Luego de un empate ante Club Deportivo Águila, Chalatenango visitará a Sonsonate por la jornada 8 del clausura 2016. Un encuentro muy difícil y sobre todo con mucha presión para los norteños, ya que tienen 24 partidos invictos en casa y esta vez que saldrán tienen que sacar los tres puntos de visita. Chalatenango visita terreno cocotero en una nueva fecha del clausura. Con números poco favorables en lo que de visitantes se refiere, están conscientes que visitan un escenario que motiva. por el buen número de aficionados que se acercan al espectáculo. Una cancha muy difícil, con un rival que se ha reforzado muy bien, que de a poco se va encontrando entre ellos y ahora vemos el torneo que lo han hecho diferente al anterior. Un equipo que juega muy bien, con muy buenos jugadores y más con su afición, creo que ellos son bastante distintos en su casa. Entonces nosotros nos estamos preparando de la mejor manera porque sabemos que es un equipo fuerte. La disputa se encuentra en el arco. Ismael Valladares y Kevin Caravantes son los que están en la sana pelea por esa posición. El portero Tico Salvadoreño sufre una tendinitis de los ligamentos anteriores y laterales en la articulación del tobillo, razón por la cual Caravantes ha sido el que ha defendido el arco. Por ahí, como tú dices, la competencia está bien entre Kevin y Valladares. Creo que los dos están en óptimas condiciones para jugar, sea quien sea. Así como Kevin se le dio la oportunidad de jugar contra Águila y por ahí se la vamos a seguir dando porque la verdad es que ha hecho un buen desempeño y ojalá y que así siga. Para el técnico chalateco es importante cambiar la actitud de los jugadores. El tener una semana larga ha sido importante para trabajar esa parte. En esa disputa de segunda división nos hemos armado casi en iguales condiciones, en un equipo de jugadores de segunda con una mezcla de jugadores de primera y por lo tanto siempre los partidos con ellos han sido muy cerrados, muy difíciles y sabemos a lo que vamos. Nosotros como Chalatenango tenemos que irnos a plantear muy inteligentemente como para poder también sacar y sumar en la cancha de ellos. Chalatenango quedó listo para disputar una nueva fecha del clausura. Respecto al once inicial, Vladimir Díaz regresa luego de estar sancionado. Por su parte, Carlos El Pelón Ayala será baja por lesión. Con solo derrotas acumuladas de visita, Chalatenango visitará a Asunzonate a las 6.30 de la tarde en el Ana Mercedes Campos. Desde el Estadio Gregorio Martínez, con imágenes de Rafael Argumedo, Informo para Fanáticos Plus, Diana Calderón.